Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones de la música cristiana? Amén. 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 Te adoro a ti Cristo te amo Cristo te adoro Cristo 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 Te adoro a ti Cristo Te adoro Cristo Te adoro Cristo 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 Te adoro Cristo Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Tus caminos Consideraré De tus palabras No me olvidaré Ahora cántalo conmigo así Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Oh Cada vez que la leo Cada vez que la anhelo Tu luz Tu luz tiene a mi Alumbra es mi ser Seguro yo soy Cuanto amo tu ley Pues es tu palabra Amén En tus mandamientos Meditaré 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 En tus estatutos Tus caminos Me gozaré Tus caminos Tus caminos Consideraré De tus palabras No me olvidaré Es tu palabra Lámpara Lámpara A mis pies Ilumera A mi camino Oh Es tu palabra Lámpara Lámpara A mis pies Ilumera A mi camino Oh Cada vez que la leo Cada vez que la anhelo Tu luz Tu luz tiene a mi Alumbra es mi ser Seguro yo soy Cuanto amo tu ley Pues es tu palabra Cuantos aman su palabra Cuantos creen que es verdad Aleluya Es tu palabra Lámpara Lámpara A mis pies Ilumera A mi camino Oh Es tu palabra Lámpara Lámpara A mis pies Ilumera A mi camino Oh Cada vez que la leo Cada vez que la anhelo Tu luz Sí Alumbra es mi ser Seguro yo soy Cuanto amo tu ley Pues esa es tu palabra Pues esa es tu palabra Yeah Sí Sí Señor Cuantos aman su palabra hoy Si amas tu palabra Levanta Levanta un grito de júbilo Señor Amamos tu consejo Alguien puede invitarme en fuerza Alguien puede invitarme en fuerza Con gran alegría Con gran alegría A nuestro Señor Todos juntos Todos juntos Levantando en alto El poderoso Nombre de Jesús El cielo canta hoy La tierra grita hoy Y todos Unidos Adorando Adorando A nuestro Salvador Y Rey Tienda En la tierra Cuando adoramos El poderoso Nombre de Jesús Nombre de Jesús Un grito de júbilo Un grito de júbilo Venga Todos Adoremos Con gran Alegría A nuestro Señor Todos Juntos Levantando En alto El poderoso Nombre De Jesús El cielo Canta hoy La tierra Grita hoy Todos Unidos Adorando A nuestro Salvador Y Rey Tienda Tienda La tierra Cuando adoramos El poderoso Nombre de Jesús Abre las palmas hacia arriba Escuche Los cielos Los cielos Se estremecen Tiembla la tierra Al adorarte Al adorarte Al adorarte Los cielos Se estremecen Tiembla la tierra Al adorarte Al adorarte Al adorarte Al adorarte Los cielos Se estremecen Tiembla la tierra Al adorarte 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 Hoy me acerco ante el trono de la gracia, Él es Tú Me escondite, Tú me rodeas con canciones de libertad Puedo estar siempre en Tu casa contemplando Tu santidad Delante de Ti yo quiero besar, caminar siempre en Tu voluntad Hoy puedo decir que Tu Hijo soy, heredero de Tu bendición Oh, 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 heredero de Tu bendición Oh, 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 heredero de Tu bendición Heredero mi vida cambiaste Heredero no soy como antes Pues todo empezó cuando te encontré Ahora tengo un nuevo a parecer Eres el que quita el dato y me sustento Eres el que me protege todo el tiempo Eres el que conoce lo que siento Eres tu quien pagó por mi lamento Ya no soy igual Es su gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es su gracia la que me sucede Eres quien me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es su gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz Y nada me separará Yo soy Yo soy heredero de tu bendición Y dime, solo dime una vez más Con tus palabras, de dulces palabras Y mi destino, se hace claro cuando alumbras Mi camino, con tus palabras Mi corazón ardiendo está Y por volverte a escuchar Y solo vuelve el mal de sí Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Dime, solo dime una vez más Con tus palabras, dulces palabras Mi destino, se hace claro cuando alumbras Mi camino, con tus palabras Mi corazón ardiendo está Por volverte a escuchar Por volverte a escuchar Solo vuelve lo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Recuerda ¿Dónde fue el hogar? ¿Dónde todo se perdió? ¿Dónde todo cambió? ¿Dónde dejaste de hacer las primeras horas? Recuerda ¿Dónde fue el hogar? Que se perdió la devoción Que se perdió el corazón Aquel corazón que como un niño Podría depender de mí Yo no te he dejado Ni te dejaré Ven aquí Hoy renuevo tus días como en el principio Hoy volverás a sentir mi amor Mi amor es aquí Yo no cambio, yo no cambio Sigo siendo el mismo de ayer y siempre Ven aquí Amado ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Oh, no cambio Oh, no cambio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos a proclamarlo hoy Vamos a declararlo hoy Aleluya Oh, 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 oh Escucha, oh Dios Mis palabras Considera Ni gemir Está atento A la voz de mi clamor Rey mío Y Dios Y Dios mío De mañana De mañana oirás mi voz A ti lloraré De mañana me presentaré Delante de ti De mañana oirás mi voz Y esperarte Y esperaré Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Escucha, oh Dios mis palabras considera mi gemir está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios y Dios mío de mañana me presentaré delante de ti de mañana oirás mi voz a ti oraré sí Señor de mañana me presentaré delante de ti de mañana oirás mi voz y esperaré levanta tus manos sí Señor de mañana de mañana me presentaré delante de ti de mañana oirás mi voz a ti oraré a mí a mí sí Dios de mañana me presentaré delante de ti de mañana oirás mi voz y esperaré y esperaré y esperaré levantando tus manos canta conmigo al Señor na digno es el rey de gloria rendimos hoy nuestras coronas El universo te adora, te damos la honra y te damos la gloria Digno es el rey de gloria, rendimos hoy nuestras coronas El universo te adora, te damos la honra y te damos la gloria Quien como tú, Cordero de Dios, que todo el pecado del mundo quitó Quien como tú, Hijo de Dios, que con su sangre el precio pagó Oh Rey de Reyes, eres tú, solo tú Rey de Reyes, Dios eterno, tuyo es el poder y el reino Cristo tú eres el verbo, te damos la honra y te damos la gloria Quien como tú, Cordero de Dios, que todo el pecado del mundo quitó Quien como tú, Hijo de Dios, que con su sangre el precio pagó Hoy te adoramos, te adoramos solo a ti, Jesús Y tú eres mi rey, tú eres santo, tú eres santo, santo, santo Santo eres santo, santo eres santo, santo eres señor Vuestido estás de gloria y de esplendor Rey de majestad, rey de majestad, eres el que fue quien es y vendrá Oh Santo, Santo eres Señor, Santo eres Señor Vestido estás de gloria y de esplendor Rey de majestad, Rey de majestad Eres el que fue quien es y vendrá Santo eres Señor, Santo eres Señor Vestido estás de gloria y de esplendor Rey de majestad, Rey de majestad Eres el que fue quien es y vendrá ¿Quién como Tú, Padre de Dios? Que todo el pecado del mundo quitó ¿Quién como Tú, Hijo de Dios? ¿Qué consensable bendición para vos? 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 Se ha convertido en mi hogar En Tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor La razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Rodeado de tu santidad Aquí encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré? ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré Jesús? ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré Jesús? ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré Jesús? Tu presencia Hermosa presencia Es tu presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación Has sido tú mi salvación